Haz clic sobre jugar para comenzar. Y luego de la práctica de vuelo, podremos divertirnos vistiéndote para el retrato del derbi volador de la escuela real. Primero, te daremos comida y aseo, Minimus, para que te sientas fuerte, feliz y confiado. Usaremos los objetos del establo para prepararte para volar. Delicioso heno para comer. Agua fresca para beber. Y tu favorito, un cepillo para acicalarte. Necesitas heno para comer y recobrar fuerzas. Delicioso heno para comer. Necesitas heno para comer y recobrar fuerzas. Agua fresca para beber. Toma y arrastra el cepillo sobre el pelaje de Minimus. Creo que estás listo para la práctica. Es hora de hacer un vuelo de práctica por la pista de carreras, Minimus. ¿Estás listo? Eso creo, princesa. Grandioso. Hay que volar hacia arriba y abajo para no chocarnos contra las banderas y carteles de la pista. Si chocamos contra algo, perderemos una herradura, Minimus. Si perdemos todas las herraduras, tendremos que volver al comienzo. Pero si ves una herradura flotando, volemos hacia ella para recogerla y recuperar fuerzas. Mmm, juntemos tantas manzanas como sea posible. Sí, cuantos más objetos juntemos, más elementos reales conseguiremos, Minimus. También, si ves a las flotando, las recogeremos. Ellas nos darán velocidad y podremos ganar puntos dobles. Ok, Minimus, tú puedes. ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Estas alas me dan velocidad! ¡Tú puedes, Minimus! ¡Sigamos juntando manzanas! ¡Sigamos juntando manzanas! ¡Ups! ¡Ten cuidado! ¡Qué bien! ¡Una herradura! ¡Ups! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Manzanas! ¡Te estás haciendo muy bien, Minimus! ¡Guau! ¡Esa fue una gran carrera de práctica! ¡Creo que necesitas un baño, Minimus! ¡Esto te hará sentir fabuloso! Ok, primero usaremos la esponja para enjabonarte. ¡Cuidado! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 Bien, ahora enjuagaremos las burbujas con el agua de la regadera. ¡Lo haces muy bien! ¡Te ves bien! Ahora te cepillaremos como ya hicimos. ¡Estás logrando! ¡Minimus, eres el mejor caballo volador de carreras del mundo! ¡Mira, Minimus! Ganamos otra herradura para la pista siguiente. En esta pista tenemos que volar por encima de las columnas. No lo olvides, Minimus. Hay que recoger las manzanas, alas y herraduras flotantes. ¡Hay que conseguirlas, princesa! ¡Sigamos juntando manzanas! ¡Tú puedes, Minimus! ¡Sí! ¡Manzanas! ¡Cuidado! ¡Me está gustando! ¡Qué bien! ¡Una radura! ¡Veo que puedo hacerlo! ¡Vamos muy rápido! ¡Perfecto! Minimus, antes de la última práctica, ganaste el tratamiento real completo. Usemos la esponja para lavarte de nuevo. ¡Vamos a ver! ¡Nos, antes de la última práctica, ganaste el tratamiento real completo! ¡Wa developments! Agua para enjuagar. Ahora enjuagaremos las burbujas con agua. ¡Lo haces muy bien! Te ves bien. Ahora te cepillaremos como ya hicimos. Necesitas heno para comer y recobrar fuerzas. ¡Estás logrando! Necesitas agua refrescante para beber. ¡Grandioso! Ganamos otra herradura para la última pista de carreras. Minimus, te ves saludable y fuerte. Me siento tan genial como me veo. ¿Ya has tenido un trato real? ¿Listo para un intento en una carrera más difícil? Oh sí, princesa. Ahora nada es imposible. Así se hace, Minimus. Ahora hay que volar a través de todos los setos. Y veamos cuántas manzanas y alas recogemos. ¡Ya estoy listo, Sofía! ¡A volar! ¡Sí! ¡Manzanas! ¡Lo estás haciendo muy bien, Minimus! ¡Sí! ¡Manzanas! ¡Mírenme! ¡Puedo hacerlo! ¡Mírenme! ¡Sigamos juntando manzanas! ¡Sigamos juntando manzanas! ¡Ahora hacia el campanario! ¡Oh! ¡Princesa! ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Sí puedes, Minimus! ¡Eres el mejor caballo volador del mundo! ¡Mira! ¡Lo logramos! ¡Y ahora solo hay que cruzar la línea de llegada! ¡Buen trabajo! ¡Terminamos la carrera con un gran estilo real! ¡Ganamos dos elementos reales! ¡Ganamos dos puntos reales! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sigamos!